Increíble, inaudito, indignante. Un preso se escapó de la unidad 9 de La Plata tras romper un alambrado y colgarse con sogas al lado de una garita perimetral de seguridad. Pero lo peor del caso es que el sujeto en cuestión, Daniel Orlando Danese Benítez, de 23 años, estaba condenado a 38 años de cárcel por 11 delitos, entre ellos el brutal asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea. Aparentemente, un auto estaba esperando a Danese Benítez tras los muros sombríos de la cárcel para finiquitar su cinematográfica fuga.